¡Suscríbete al canal! Me llegaron mucho aquí al corazón, me quedé muy sorprendida de que mis palabras les hayan llegado tanto, yo la verdad es que como todo lo que hago aquí es mostrarles un poquito de mí, un cachito de quién soy, un cachito de mi corazón, y ese video sí, pues, sí estuvo complicado grabarlo porque era con arte de muchas cosas, y la aceptación que tuvo fue increíble, ¿verdad? Muchas gracias. También quiero agradecerle muchísimo a Xcaret por haber compartido mi video, la verdad es que ya no tenía por qué hacerlo y lo hizo, y muchas gracias Xcaret, digo, ya te lo dije en su momento, pero pues la verdad es que no, no me la creo de cuántas chicas llegaron gracias a ti y gracias a ese video. Bueno, pues en este canal van a encontrar quién soy, la verdad, ni más ni menos, simplemente quién soy, este... Así que de verdad espero que con el transcurso del tiempo, en lugar de que se vayan, vengan más suscriptoras y más amigas, este... Pues muchas gracias, la verdad es que me da mucha pena, muchas gracias chicas, muchas gracias Xcaret, este... Y pues bueno, ya, a otra cosa. El video de esta ocasión es un vestido cuatro estilos, yo soy una chica que aunque sí soy muy fiel a mi estilo, a lo que me gusta y así, la verdad es que también, pues como que está bonito jugar a otro estilo, ¿no? Este video es sobre los estilos que me gustan y cómo combinar una sola prenda a diferentes estilos, cómo adaptarla. Ya me enrollé mucho, ya dije muchas cosas que tal vez no tenían mucho sentido, discúlpenme si me hago tanto, es que la emoción y los nervios me... pues me ganan, la verdad, es que estoy muy emocionada, son 231 suscriptoras, hace un ratito lo chequé y fue así de... no manches, este... ya no me enrollo más, las dejo con el video y gracias, hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.